En una de estas posibilidades Tu y yo durmiendo con los enemigos Dos seres que jamás hemos querido Los dos haciendo un bendito cabrillo Porque somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate el paz me reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de ti Te aseguro que esos juntos no van a entender Que les somos infieles es para un ángel Así con cautela despacio solo amame Que si nos toca la noche yo le inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tu diotra mentirita al idiota aquel Quítate la ropa lentamente quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos de muerte O tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Una excusa delito Adán y Eva pecaron por tentación Tu y yo no somos distintos Lucho Aventura Desnúdate el paz me reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de ti Te aseguro que esos juntos no van a entender Que les somos infieles es para un ángel Así con cautela despacio solo amame Que si nos toca la noche yo le inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tu diotra mentirita al idiota aquel Quítate la ropa lentamente quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos de muerte O tu marido O tu marido Que nos trabone nuestro divino señor Si cometemos un delito Si cometemos un delito Si cometemos un delito A la nieve Pecaron por tentación Tu y yo no somos distintos Centifreco Buscando Aventura Eso que has cometido no lo justifica Dios Le has quitado la vida A un niño sin razón Quizás podría ser un pelutero Un bachatero Algo más Y no lo sabrás Porque la vida tú le has quitado Como fuiste capaz A nuestro hijo tú lo has matado Solo por cosas del amor Problemas entre tú y yo Que culpa tuvo ese niño De nuestra nueva relación Dices que en la pobreza No se trae una criatura A pasar dolor Que estás arrepentida Y que no quieres ser la madre De lo que es un error Por eso yo te culpo Por para buscar excusas No tienes corazón Ay Dios Eso que has cometido Solo perdona Dios Eso que has cometido Es pecado ante Dios Y que no tienes corazón Samba special Buscando Aventura Por tu poca ignorancia me dan ganas de llorar Me prometiste un hijo para luego abortar Quizás podrías ser una modelo, algo importante como las demás Pero no lo sabrás porque no tienes sentimientos Mataste mi amor y un bebé que llevabas adentro Dios debe de mandar castigos a esas mujeres como tú No saben valorar un hijo y al resto lo mataste tú Nunca nos entendimos y es por eso que este amor llegó a fracasar De los buenos momentos hoy recuerdo una criatura que murió al final Y aún quedó dolorido porque tú me ilusionaste y no llegué a ser papá ¡Ay Dios! ¡Vacamos! La, 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 la... La, la, la lai, 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 lai Música Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos curamos Todos los sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de mi espalda no le supe decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo Música Es tan triste tener que decirte Que me olvides Otro amor ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde y no puedo negarte Que me muero Pero no callarán mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo siempre que cierre mis ojos Y entonaré por ti mis cantos tristes noche a noche Y lloraré sin ti cuando recuerde que estoy solo Y al recordar que duermes en los brazos de otro hombre Le pregunté si aún reflejas algo de mi vida Si en tu memoria vive aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre te ha querido desde niña Y hoy llora porque el amor de su vida se ha casado Es triste ver que un tren se aleja Viene y se va lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida Porque te fuiste dejando mil penas Un día recibí tu carta Quise leerla y era un ojo en blanco Pues de tu vida nunca supe nada Como preguntas que si aún te amo Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña Que eso fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierta en tus besos Tus sextos sentidos sueñan conmigo Sé que pronto estaremos unidos Y esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos salando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos La verdad y la esperanza de hablar contigo No me importa que dice el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos salando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes si tengas presente Que mi corazón está presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos salando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Así me recuerdes si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Satisfaction Aventura 13 de diciembre del año 80 a las 3.24 Es un niño blanco con ojos azules Cabello a castaño La madre con mucho orgullo Después de tanto tiempo Ensobió de emoción Lloraba inquietamente Una enfermera pregunta ¿Cuál es la razón? Pues el padre con solo 6 meses De aquel embarazo Los abandonó No dejó Ni motivos Ni huellas Una mañanita Se fue y no volvió Y la madre No olvide ese día Que aquel hombre ingrato Le falló El niño va por 8 meses Se parece a su padre Y ya dice mamá Ya los conflictos comienzan No, el Alfredo no alcanza Y nadie quiere ayudar Solo le importa entender Que su hijo necesita comer Y la renta le faltan dos meses La plata que entra No alcanza a panar Decisiones tomó aquella madre La prostitución la llevó a progresar Y aquel niño Nunca se dio cuenta Sea lo que hacía su madre Por él Nada más Iban pasando los años Niño lindo de mami Record mujer Record mujer Nada se le negó Si en todo se consintió Creído Presumido El joven se ha vuelto Se cree el mejor Por el sudor Por el sudor de su madre Tiene carro del año Viste de hermano y no man Solo un amigo de infancia Y muchos enemigos Por su personalidad Cuando llegue Cuando llegue sea grande Yo quiero que seas abogado Un gran militar No te olvides que no tienes padre La novia que elijas Te tiene que amar Soy tu madre Tu padre Y tu amiga Fueron las palabras De aquella mamá Esa es la historia De una madre insociable Que creando a su hijo Cometía un error No dio consejos Siguió sus sentimientos Y aunque vendió su cuerpo Por su hijo luchó Amor de madre Es un amor infinito Ese fruto en el vientre Es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores Y esa pobre mujer No tuvo otra opción Diciembre del 16 del año 2003 Ya no es un niño Y tiene 23 La madre llorando Su hijo ha cambiado Tiene mala amistad Dice hasta drogas también Consejos le dio Y nunca su madre escuchó Un día tocaron la puerta Oficiales buscando Un asesino con su descripción La madre no lo creía Y llorando decía Mi hijo a nadie mató Y la madre llorando de penas Gritaba en llantos Ten piedad mi Dios No importaba un comino Las pruebas Su hijo era inocente En su corazón Mientras el hijo sufría en la cárcel Más sufrió su madre Y murió El hijo ahora analiza Lo buena que fue su madre Y nunca la abandonó Se echa toda la culpa Y recuerda como fuera Es un castigo de Dios Esa es la historia De una madre Y su sabe Que criando a su hijo Cometía un error No dio consejos Siguió sus sentimientos Y aunque vendió su cuerpo Por su hijo luchó Amor de madre Es un amor infinito Es de fruto en el viento Es un regalo de Dios Algunas veces Cometemos errores Y esa pobre mujer No tuvo otra opción De esta historia De una madre No sabe Que criando a su hijo Cometía un error No dio consejos Siguió sus sentimientos Y aunque vendió su cuerpo Por su hijo En mi familia Vive tu única aventura Te amo demasiado Nací para adorarte Te amo demasiado Nací para adorarte Tal vez ni en mil años Ya logré olvidarte Tal vez ni en mil años Ya logré olvidarte Eterna entre mis brazos Tú vivirás por siempre Eterna entre mis brazos Tú vivirás por siempre Si no vivo mil años Mi alma de quererte Si no vivo mil años Mi alma de quererte Quien pudiera vivir Quien pudiera vivir Mil años para amarte Por ti si he desistido Permíteme cuidarte Si mil años Si mil años viviera Mil años te quisiera Mil años te quisiera Si mil años viviera Con cariño Con cariño Comenaje A mi querido papi Fidel Te amo Te amo demasiado Nací para adorarte Te amo demasiado Nací para adorarte Tal vez Tal vez ni en mil años Ya logré olvidarte Tal vez ni en mil años Ya logré olvidarte Eterna entre mis brazos Tú vivirás por siempre Eterna entre mis brazos Tú vivirás por siempre Si no vivo mil años Mi alma de quererte Si no vivo mil años Mi alma de quererte Quien pudiera vivir Quien pudiera vivir Mil años para amarte Por ti si he desistido Permíteme cuidarte Si mil años viviera Mil años te quisiera Mil años te quisiera Si mil años viviera Mil Altym Solo escucha Son las cinco de la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza loco voy a parar El insignio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz Hoy conocí tu novio, pequeño y nuevo hermoso Y sé que no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque lo da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque no es competencia Por eso me motivas para no respetarlo No es amor lo que tú sientes Se llama obsesión, una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Bien vestido ahí en mi lexos Pasé por tu colegio Me informa que te fuiste como un loco te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba Eso me preocupaba Para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tu número Tu familia ya me lo negó Tu hermanito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba y le di una mirada Un par de palabritas tu número me dio De celular llamaba y tú no contestabas Luego te puso un viper igual y a conexión Y mi única esperanza es que oye mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes Lo que tú sientes Te llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control Es tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Mi amor por favor No me enganches Que no doy más Me hice cita por el psiquiatra Pa' ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por eso no hablar de ti Lo que quiero es hablarte Para intentar besarte Será posible que por mi obsesión No pueda morir Quizás pienses que soy tonto Pero igual también muy loco Pero es que en el amor Soy muy original Enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con loco de detalles Escucha mi versión Pura crema, chocolate Untarte y devorarte Llevarte a otro mundo De tu mente y corazón Ven, vive una aventura Hagamos mi locura Voy a hacerte caricias Que no se han inventado No es amor No es amor Es una obsesión No es amor No es amor No es amor Es una obsesión No es amor No es amor Me quedo callado, soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un ruido Cuanto menos te lo esperas, cuanto menos lo imaginas Sé que un día no me aguanto y voy Y te miro y te lo pido a los gritos Y te ríes y me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo de mis sueños has servido Y sospechas cuando te nombré Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero el mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar Un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar un hombre que me quiera Y reciba su perfume, vas a traer la primavera Y me enseñe lo que no aprendí de la vida Que brilla más cada día Porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta una tormenta enfurecida Desde aquel momento en que te vi Yo, yo no me doy por vencida Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar Un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencida Este silencio esconde demasiado las palabras No me detengo Pase lo que pase Seguiré Yo Yo no me doy por vencida Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar, esperar, esperar Un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencida Y si no lo sabías Esta es tu única aventura Juro que vale la pena esperar, esperar, esperar Un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencida Estrán de 2021 No me doy por vencida Y yo no me doy por vencida Yo no en elängte No me doy por vencida Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrió de nuevo La luz de la bella ciudad nos unió Este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mi Nada me importa porque quiero que vuelvas a Te contaré de mi, de todas las noches que me las solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Y ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Vuelve, te siento miedo Pues de tu cuerpo no tengo nada Vuelve, quiero tus besos y tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Eres lo que en mi vida tanto esperaba Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Vive tu única aventura Diego Con mucho amor Nunca me olvidé de tu amor tan puro y tan tierno Fue como un instinto que Dios nos unió para hacer un mundo más bello Yo juré quererte ante Dios, jamás me arrepiento Porque yo juré quererte ante Dios, jamás me arrepiento Porque yo juré ser tu sol, te amaré Y este amor que siento es eterno No me importa morir, porque sé que de tanto amor resucitaré No sientas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Tú sentirás por mí el mismo amor que siempre llevo en mi corazón Porque te sientes atrapado por la ilusión De sentir siempre la ternura que yo te di Quiero saber de ti Quiero saber de ti Quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber de ti Queridos hermanos, continuemos con esta boda Si hay alguien presente que se oponga a este matrimonio Que hable ahora o calle para siempre Yo me opongo Quien te ama como yo cosita linda Ay Dios Si te casas te llevarás mi vida Es como un fin de una novel Nuestra historia la más fe Dime que esta sermón es una pesadilla Un momento padre no permite esto Es absurdo, es un error Ponga pausa esta moda Ya le explico mi motivo Y quien soy yo Que me escuche ese estúpido Ingrata en el público Voy a contar la historia de un gran amor Hace un año que rompimos Como locos nos quisimos Los dos compartimos un corazón Así se casan, intentan borrarme Quédese loco No opine por favor No renuncio a su abandono Y vengo dispuesto a todo Mi ídolo Romeo Lucho por amor Su soldado es un héroe Que muere en la guerra No saludo de esta iglesia Si no es junto con ella Quien te ama como yo cosita linda Ay Dios Si te casas te llevarás mi vida Es como un fin de la novel Nuestra historia la más ve Dime que esta ceremon Es una pesadilla Mi amor por Dios Recapacita Recordemos nuestro día Cuando niño Que el domingo Dios nos demuestra Trabesito Solo un pacho de palabras Yo te amo Tú me amas Y aunque venga el fin del mundo Ni la muerte nos separa Y esas madrugadas Que escalé por tu ventana Tu perrito me ladraba Y tu padre levantaba No contaban con mi astucia Nunca nunca me agarraba Tu madre buscando arriba Y yo debajo de tu cama Como olvidar ese colegio Donde estudié tu cuerpo En el baño Piso cuatro Todos los días Dos y cuartos No es lo mismo hacer el sexo Que te hagan el amor Tu almohada fue testigo De las noches de pasión Tú perdías el control Y hasta te excito con mi voz Tu días amargo Remedié con una llamada Mi amor no te abandoné Mi viaje fue un mal necesario Una carta que te envié No la recibiste ni te engaño Mi amor Tú eres loco Let me find out No, 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 no Compararte conmigo ¿Quién te ha dado título de una mujer ajena? Al cesar lo del César, dime quién maldita sea Yo conozco sus defectos, sus más íntimos secretos Te daré de hombre a hombre un chance para hablar ¿Qué pasa? No dices nada, nunca la harás feliz Tu cultura esposa llora, lágrimas por mí ¿Qué pasas? ¿Por qué lloras? Porque sabes que digo la verdad La única verdad que tú conoces Que todos en esta boda también recuerdan Se sientan a presenciar este teatro Dramatizado por un hipócrita y un payaso Mírame, mírame, mírame cuando te hablo Yo que te vi reír, te vi llorar Yo que viví contigo en los mejores y mejores momentos De nuestra novela A mí, a mí me pagas así A tu protagonista le pago en este final, ¿eh? A mí Mi amor No 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 Aventura La niña duerme tan profundo Solo el fuego de un disparo la puede despertar Tan inocente apenas tiene nueve años Y mañana quizás me entenderá Tuvo un extraño en su cama Tocó su cuerpecito con malicia sin piedad Ella no entiende que hay personas en la vida Que se animan solo para hacer maldad ¿Y quién le habló su nombre? Un desgraciado sin corazón Me ama como andro Quizás olvidaron cerrar la puerta Solo saben que hizo el daño y se marchó El día siguiente un oficial preguntaba a sus padres Como fue que sucedió La madre sufre y el padre pensativo No habían huellas de aquel que la violó La niña llora, se imagina que ayer Mientras dormía algo malo le pasó Más del sangrero en su ropa Policías en su cuarto y un poquito de dolor ¿Y quién le habló su amor? Un desgraciado sin corazón Dígame como andro Quizás olvidaron cerrar la puerta Solo saben que hizo el daño y se marchó ¿Cómo es posible que alguien pueda hacer daño? Un angelito de Dios La niña solo tenía nueve años Y un maldado la violó Aquí les traigo otra historia a la gente Y esta vez no es de amor No es un mensaje, es una anécdota triste Que hoy convierto en canción Aventura Tijona 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 Go Go ¿Cómo sueñas a lidar? ¿Cómo lloras a mí? ¿Quién me abrió su cuerpo? Un desgraciado sin corazón Mírame cómo entró Quizás olvidaron cerrar la puerta Solo saben que hizo el daño y se marchó ¿Cómo es posible que alguien pueda hacer daño? Un angelito de Dios La niña solo tenía nueve años Y un maldado la violó Aquí les traigo otra historia a la gente Y esta vez no es de amor No es un mensaje, es una anécdota triste Que convierte en canción Pasaron meses y la niña con su trauma Se le hace difícil dormir No se divierte y sus muñecas tienen polvo Ya no juega nadie la ve reír Y otra noche de martirio Pesadillas del pasado que la hacen sufrir Ya son las tres de la mañana Y la niña en llanto se duerme por fin Y volvió El mismo desgraciado sin corazón No se imaginan cómo lo hizo Nunca hubo una puerta abierta Y esta vez la niña despertó Papi, ¿qué tú haces? Pido, no te entiendo Alardeas de ejemplo De juntar corazones Un experto en conexión Te pasaron las flechas Y de tantas violetas Y por ti regalado en mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya la ha pasado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es gratuito en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Y te pido disculpas Pero no a ciertas una Mis problemas son largos Aunque no sea mi intención Pues dile al amor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya la ha pasado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es gratuito en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones No quiero fechas en el calendario Visitas en mi radio Si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores Si se trata de amor Tengo abierta en los sentimientos Evitando momentos de desilusión Tú pido Tú dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya la ha pasado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es gratuito en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones No, 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 no No, no No, I don't need your love In my life No, no, no I don't need your love I don't need your love in my life I don't need your love I don't need your love